También es verdad que vuelvo a repetir, el potencial de crecimiento de la economía española hace mucho tiempo que está siendo muy débil. Somos uno de los últimos países que salimos de la crisis en el 2008, en el 2014 en el caso europeo, en el 2012, fue en el 2019 cuando conseguimos recuperar el nivel de renta que habíamos tenido en el 2008. Bueno, pero ahí entraríamos en un tema también polémico, y es que se viene haciendo política económica socialdemócrata algo antes del gobierno de Pedro Sánchez. Montoro fue un buen gobierno, fue un buen ministro socialdemócrata. Bueno, yo no entraría ahora en cuestiones personales porque no estoy seguro de que yo fuera a hacer... Pero no conseguimos esa reestructuración estructural. Bueno, yo no sé si fue Montoro, fue Guindos o fue Rajoy, pero lo que sé es que el potencial de crecimiento de la economía española no se recuperó. Entonces, por lo que fuera... Pero por la estructura, ¿no? Se entiende que por qué no se cambió bien la estructura. El potencial de crecimiento de una economía es su estructura, efectivamente. Nosotros teníamos un potencial de crecimiento en los años 90 que se ha ido reduciendo y no lo hemos renovado, no lo hemos mejorado. Entonces, nosotros empezamos en el euro pareciéndonos más a Irlanda y ahora estamos pareciéndonos mucho más a Italia.